Guía para descargar AutoChartist Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página web Tickmill.com. Allí vamos a la pestaña Herramientas para clientes y seleccionamos AutoChartist. AutoChartist es una herramienta que nos ayuda a ver diferentes patrones gráficos en los activos financieros. Algunas de sus ventajas son las alertas de trading configurables para la plataforma y asimismo para nuestro correo electrónico, ahorrándonos tiempo cuando operamos. Entre las funciones de AutoChartist podemos encontrar patrones gráficos de Fibonacci y análisis de volatilidad. También tiene una aplicación web y un plugin directo para la plataforma MetaTrader 4. En la página de AutoChartist.com se pueden encontrar algunas guías y manuales de uso, aunque en su gran mayoría estas están en inglés. Para descargarlo seleccionamos la opción y listo. Se abrirá nuestra carpeta de descargas y podemos simplemente guardarlo allí o seleccionar una carpeta predeterminada. Vamos a ejecutar el programa y lo primero a seleccionar será el idioma. Como opción predeterminada vamos a encontrar español, pero lo podemos cambiar. Hacemos clic en siguiente y luego aceptamos los términos y condiciones. Al hacer clic en estos enlaces los podrán leer. Paso a continuación es escoger la terminal en la cual instalaremos AutoChartist, la cual es la plataforma MetaTrader 4 para TICMIL. Seleccionamos siguiente y aparecerá un aviso informándonos que la plataforma se cerrará automáticamente en caso que la tengamos abierta. Hacemos clic en instalar y finalizar.